Quiero vivir, no voy a ir al Geergater. 1800, uff, podría matar al Picharrrrr, con las caras. ¿Podría enfrentarme a él o estoy en el final? Estoy en el final, no sé. La verdad es que, creo que no. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Venga, flechas, y flechas, y flechas, y flechas. Y pociones, porque creo que ya estamos en el punto en que no aparecen hierbas. Porque me muero. ¡Venga, flechas! ¡Venga, flechas! ¡Venga, flechas! Vale, vamos a vender más cosas. Como esto. Y creo que ya está. Esto no me interesa ya. Esto tampoco. Voy a hacerme unas... Paso. Paso, paso, paso. 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 Vale, de un toque los mato. Interesante. Vale, perfecto. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. Voy a ir con las flechas Que para eso las tengo Para eso soy arquero Vale, una milla de no sé qué Por favor Anillo de destreza Perfecto, perfecto ¿Ahora cuánto hago? 42, ¿really? De destreza 5 ¿Será por las flechas? ¡Ah! Vale, por favor, dejadme en paz Que raro, mira, he perdido cosas Por hacer el listo Ahora 47 Pues sí, a lo mejor estaba bugeado Vale, no sé qué hace aquí Dos cofres dorados Pero van a ser ¡Uno! ¿Qué es esto? Es un shield De destreza 5 ¡Es harto divertido! Y el Parading War Que estoy del Parading War Muerte Vale, a 51 de daño ¡Fuera coñas! Vale, a ver Vale, voy a matar a estas arañas Porque abajo tienen cositas ¡No las veo! ¡Los de puta! ¡Cabrones! Vale A ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver! Vamos a calmarnos O sea Vale, venga Experiencia Experiencia por un tubo Y ahora Que vengan las arañas, tío El Lord Araña Vale Vale Nivel 30, eh No sé si No sé cuál es mi Mi tope De niveles Vale, diamante Gold Barb De esta rana Crater Tunjo Tunjo Va a ser el Crater ¿Es el final? Hay que mirarlo ¡No! ¡No es el final! ¡Me va a furrar! Tengo unas oportunidades De conseguir el Arco de Fuego Vale Pociones Oye, 160, eh ¡Fuera coñas! Vale Vale Tengo aquí mi reserva Federal Vale Y con esto Es que estoy por hacerme Otro pico Lo he gastado mucho Ya Venga Tirando picos Así a lo loco Porque soy un Perturbado De la cabeza La Vale Tiene cosas Era el otro Vale Puedo ya enfrentarme Al señor Pero Hacerlo a la Dungeon No es Una buena idea Lo he leído por ahí Que Hacerlo a la Dungeon Es una locura Tiene 4000 de daño O sea que No voy a enfrentar a él Ni de coña De momento Vamos a pasar de todo Me voy a comprar esto Por gastar la pasta No sé si había un altar No, no hay altar Voy a gastar el dinero en eso Pero no voy a comprarlo Porque me parece un poco Tontería Eh Intentar enfrentarme a él Cuando Eh Era una Bon Arrow Tu padre Peso que eres Muchas pociones Muchas cositas Así que Vamos allá Your stomach Begin to grumble Vale Vamos a matar a este Ven aquí tú Que ahora Hay que pasar Vale Vale Los cofres pueden contener Anillos De destreza Por lo tanto Capriclos todos Es lo que hay Vamos a ir controlando todo Vale 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 Porque no estoy jugando El diamonite Ni el oro Porque soy Boto Vale Ahora Ese digin Está muy mal Colocado Vale Vale No lo ha matado Un toque aún Llego a ese Vamos Vale Vale Se ha caído Da igual Súper mal colocadas Estas mierdas Por favor Oh my god Vale Como veis No todo Está vendido Por más que tengamos Una buena equipación De la juguete Llegar En un momento Pero lleven Flechas En todas partes No voy a bajar ahí Porque me he rayado He perdido Mucha vida Mucha vida Sí Debería comer Pero bueno Soy un vago De mierda Pues encima Te tiras colega ¿Qué te pasa? Comida Comida Hay comida Comida Vale 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 No sé cuántas flechas Tengo Pero me dan igual Vale Perfecto Voy a hacer un bar Mi amigo Me han dado cuenta Que estoy aquí Por ahí Perfecto 2300 Y llegamos al final Pero esto ¿Qué? Esto es demasiado Easy Y no puedo conseguir El arco de fuego Estaría guapísimo Dispara triple Creo Y Creo que es Daño por dos Creo Ya es el final Quiero verlo ¡Sí! Vale No sé por qué grito Me estoy poniendo Más nervioso Que otra cosa Bueno Vamos a intentarlo Tengo muy poca vida Pero bueno Ya sabéis que la subida De stats Creo Creo Que es aleatoria Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Necesito Exclusivamente Mi arco Esto fuera Exclusivamente Mi arco Mi pico Y mi vida Aquí para craftear rápido No No ha desaparecido Vale Flechas de oro Flechas de diamonite Claro Podría yo Ir jugando Con estas flechas No lo sé Me las guardo Por si acaso Y ya está Esto por si acaso Estoy nervioso Joder Vale Voy a refinar Los ores Estoy muy nervioso Joder Estoy temblando Joder ¿Qué me está pasando? Uff Vale Si me estoy poniendo nervioso Porque es complicadísimo De matar Este pavo Bueno Tengo que ir crafteando Tengo que ir haciendo Es muy complicado Está diseñado así Para que Para que te cueste No 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 Vamos allá Tío Tengo los huevos Como 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 Carpias Vamos allá Puedo ¿Por qué aparece piedra? Puedo Puedo ¿Por qué aparece piedra? Puedo Tengo que centrarme Tengo que centrarme No 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 te caigas Vale Vale Madre Madre mía Es que no puedo matarlos No puedo No puedo A ver A ver ¿Vienes o qué? No lo veo Voy a ir levantando Bueno ¿Vienes o qué? Joder Estoy agobiando Nada Nada Que no Vamos Te has quedado sin flechas Vale Pasamos a la de oro Estoy temblando Estoy temblando Hijo de tu madre Hijo de tu madre Muerete Hijo de puta Hijo de puta Mierda de pavo Mira Es curgeling Hijo de su madre Tío Estoy llorando Y todo He avanzado Pensaba que era infinito Esto Pero nada En fin Nos vemos En la siguiente Que yo creo que está Bueno Que rabia Que rabia Lo tenía ya Lo tenía ya Nada más Un saludo a todos Y venga Hasta luego Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre